Música Pues la verdad es que por si tuviéramos poco ya saben ustedes que tenemos las carreteras, tenemos a los hombres y mujeres del campo, tenemos a los transportistas verdaderamente en estado ya pues de guerra, no pueden más. Pero permítanme, es que Luis ha dicho hoy, y además ya les he avisado que traíamos muchas noticias y que algunas nos íbamos a quedar sin tiempo. Algunas de esas noticias es esa España cuesta abajo y sin frenos, en el que hay una catástrofe laboral en enero de tres pares de narizas, 231.250. Pero es que, por favor, lo que yo les quiero contar es que el paro sube en 60.404 personas y como podríamos estar viendo en pantalla, va la vicepresidenta del gobierno y dice Esto lo que quiere decir es que vamos por buen camino. Pueden ponernos el gráfico de nuevo, compañeros, por favor, porque quizá le haya pasado desapercibido a nuestros oyentes, entre espectadores, perdón, el paro sube más de 60.000 personas en enero, 2,76 millones. Les he contado al inicio del programa que el ínclito Zapatero, el niño de la curva, dejó España con 5 millones. Pero ¿cómo puede decir esta individua que esto quiere decir que van bien las cosas? ¿No se está tomando el pelo? Seguramente no. Para ellos las cosas les van bien, les interesan estos datos. Muy bien, David. Claro, claro, claro. Si lo analizamos desde su perspectiva, muy probablemente les interese que existan este tipo de datos. Nada que decir. Entonces, a lo mejor ella está diciendo lo que realmente piensa, que van por el buen camino y que cuanto más paros tengan, mucho mejor para mí, en este caso para ellos. Entonces, la realidad es toda la contraria. La gente ya no llega a fin de mes. Hay un dato que a mí siempre me gusta dar cuando empiezo a ver calentamiento de tema de paro y ralentización de la economía, que es el dato de los concursos de acreedores de persona física, lo que llaman la ley de segunda oportunidad. Se ha vuelto a disparar, ha crecido con respecto al año anterior. Entonces, esto, que a simple vista antes eran las empresas las que se iban a concurso, hoy son familias las que se van a concurso de acreedores. Entonces, ese dato, que saldrá ahora en breve, seguramente en unos días, que es la estadística judicial, vemos cómo mucha gente ha pedido la ley de segunda oportunidad, que es, en definitiva, un concurso de acreedores de una persona física. Y es un dato a tener en cuenta. O sea, la gente no pide una ley de segunda oportunidad, y lo digo por nosotros en el despacho, las hacemos. No las pide por capricho, sino por una necesidad imperiosa. Es decir, una necesidad de que alguien ha tenido su trabajo. El perfil se repite. Gente que ha tenido trabajo, una nómina modesta, ha comprado algo a plazos y no ha podido pagarlo, porque se ha quedado en el paro. Entonces, en el momento que se queda en el paro, ya no puede pagar los dos o tres préstamos chiquitines que tiene, de que ha comprado cuatro cosas, y es inasumible. Entonces, se le junta el alquiler, dos cuotas de algún préstamo por ahí, los gastos ordinarios, el comer y el vestir, y eso no llega. Y eso ocurre siempre cuando a alguien le va mal. O sea, no ocurre cuando a alguien le va bien, es evidente. Es decir, cuando alguien se va al paro, es que se repite. Se va al paro y se desestructura rápidamente su economía, que es floja, termina en un concurso de acreedores de segunda oportunidad. Y este dato es muy significativo, porque ha crecido con respecto al año anterior. Y el año anterior ya había crecido. Y había crecido el año anterior. Hay que tener en cuenta que estos datos vienen con una... Bueno, no están confirmados, pero están anticipados con un aumento de la riqueza de un 2,5 del 2022. Es decir, el 2,5 ha subido. Pero yo creo que las declaraciones de la ministra, de la vicepresidenta del Gobierno vienen condicionadas porque venían en plan místico. Es decir, acababa de tener una reunión con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y yo creo que estaba místico y tenía el mismo total. Cualquier dato que le hubieran dado en ese momento, si le hubieran puesto encima de la mesa, que en vez de tener 60.000, tendríamos 400.000 para armar, hubiera dicho que es perfecto. Pues para ir a ver al Papa tanto no la viene nunca la iluminación, ¿eh? No, 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 no. Es la segunda vez que va, ¿eh? Pero se pone siempre con el Papa, lo vimos además en este programa, se pone siempre el traje de gala. La hemos visto en determinadas circunstancias. Hemos visto el estilismo que lleva y que coincide cuando va a ver al Papa. Tremendo. Poca broma. Estamos finalizando el programa, pero tela. A ver, no sé cómo decir esto. Los agricultores nos aconsejan, nos piden a los ciudadanos que hagamos acopio de alimentos y de gasolina. Bueno, señores, os voy a contar la película, y esta no es peliculera. El día 6 se corta España. Se corta España total y absolutamente entera. Ir haciendo acopio de alimentos, combustibles, porque el día 6 ya nos hemos hartado. Todo el sector primario entero. También se nos están uniendo el sector camioneros, taxistas, y muchos más que se irán uniendo en estos días hasta el día 6. Para paralizar España entera. Estamos bien organizados ya. El grupo de WhatsApp portó la geografía española, con marca por con marca en sus grupos, y todo organizado. El día 6 salimos a parar España. ¿Por qué? Por la situación que tenemos a nivel europeo. Porque esto ya no es solo el problema español, es el problema de toda la Unión Europea. Y es que los camioneros acumulan 100 millones de pérdidas por los ataques en la frontera con Francia, y naturalmente exigen al gobierno que dé la cara. Fernando Paz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya la que tenemos organizada. Tenemos que hacer acopio. A mí no me da tiempo esta noche, pero en una gasolinera. Pues bueno, te digo, tenemos que hacer acopio, pero no por esta cuestión. Tenemos que hacer acopio porque hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria, que esta es una de las cosas que no se nos está contando de toda esta historieta. Estamos con la cuestión de los camioneros, que es muy importante, sin duda ninguna, pero el problema de fondo aquí, por supuesto, no se habla. Y es que, como digo, hace ya tiempo que no tenemos suficiencia alimentaria. Es decir, que dependemos de otros países para podernos alimentar. Y si hubiera una crisis, que puede ser de cualquier tipo, Dios no lo quiera, pero que podría ser desde bélica hasta una crisis de hambruna o cualquier otra circunstancia, no tendríamos… ¿O sanitaria? No tendríamos capacidad de alimentarnos solos. Esto la gente lo debería saber porque no se nos está diciendo. Se está derivando toda la problemática a la cuestión de los problemas de los agricultores y de los transportistas españoles en Francia. Pero es que hay que abordar la polémica desde realmente la cuestión desde donde arranca. Porque de lo que se trata al final es de derivarlo todo a eso para no hablar del tema de fondo, que es el que está sacudiendo al conjunto del sector agrario de la Comunidad Europea, porque esto no es Francia. El que es Francia es que es Portugal. Oye, ¿nos está pasando lo mismo en la frontera española con los portugueses? ¿Nos está pasando lo mismo? Por supuesto, los agricultores holandeses, alemanes, rumanos, polacos, además de los franceses y de los portugueses, están en pie de guerra. Todos en la Unión por culpa de las políticas de Bruselas. Y nosotros, bueno, pues estamos como estamos. Aquí lo más grave dentro de lo que está pasando, como digo, es lo que hay de fondo. Pero es que con respecto a la cuestión de los transportistas, tú fíjate, no es solo lo que está apareciendo en la prensa, es que el gobierno francés nos está pidiendo que sean las empresas de transporte españolas y los agricultores los que paguen los servicios de limpieza que hay que contratar para limpiar las autopistas cuando nos saquean los camiones. O sea, esto es como lo del gobierno chino que le cobra a la familia la bala con la que ha matado el familiar. Pues estamos en eso. Una humillación absoluta con un gobierno español completamente callado. Yo creo que desde el presidente de gobierno hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, Bueno, ese estará en Twitter. Bueno, vamos a dejar a Óscar Puente. Ese estará en Twitter, supongo. Exactamente. Pero, en fin, Luis Planas o Álvarez, algún ministro tendrá que ver con esto. No, Álvarez está muy entretenido en TikTok enseñando cómo se pone un uniforme. Sí, sí, sí. Qué cosas muy importantes que hacer y no está entre ellas defender a nuestros ciudadanos españoles que les están volcando, como siempre, en la frontera francesa mientras que los gendarmes naturalmente se meten el dedo en la nariz. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Salió ayer Segolén Royale. Bueno, los tomates. Hablando de los tomates, diciendo que los tomates españoles no sirven para nada, que no saben a nada. Bueno, Segolén Royale demuestra con esto dos cosas. Una, que no ha comido un tomate español en su vida. Y dos, que, por supuesto, lo que todos sabíamos ya, está al servicio de Marruecos. Y esta es una de las claves. Es que una gran parte de la clase política francesa y de la clase política española están pagados por el rey de Marruecos y están al servicio de Marruecos desde hace 50, 60 años. ¿Cuánto tiempo, Fernando, grosso modo, leía la noticia más... Has traído tu acolación. Decían que en muy pocos años ya estamos dependiendo nuestra alimentación de Marruecos. Y lamento no tener el dato. No sé si son cinco, no sé si son diez. La noticia es de esta semana. No, no, es que está planeado... Esto es un terror. No, no, es que está planeado para que sea así. Si el problema de fondo de esta cuestión que se está planteando hoy en Europa es la cuestión de los costes, tanto por los salarios como por las exigencias de fitosanitarios que no cumplen los países de los que importamos productos. Pues Marruecos, singularmente, también Egipto, la República Sudafricana, Sudafilandia, países asiáticos. A estos no se les exige que cumplan las exigencias de fitosanitarios, mientras que a los agricultores españoles sí. Naturalmente esto encarece enormemente el precio del producto y no podemos competir con ellos. Y no podemos competir porque antes la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, entonces, era un espacio de libre circulación interna, pero con unas barreras que nos protegían de la competencia desleal de otros países en el exterior. Ahora se han derribado esas fronteras porque la Unión Europea ya no está para proteger a los suyos, sino para convertirse en un eslabón del globalismo, del mundialismo internacional y, en consecuencia, disponer el escenario para que Europa se convierta en una zona sin agricultura práctica y una de las partes en que se divide la división internacional del trabajo. Esta es la cuestión básica y fundamental. Y entonces, hay una serie de intereses fortísimos y en el caso de Marruecos es particularmente claro que lo que están haciendo es literalmente comprar a las oligarquías locales, no solamente políticas, aunque fundamentalmente políticas, también mediáticas de España y de Marruecos, perdón, de España y de Francia. Y esto nos conduce a una situación de absoluta dependencia, como en otros sectores hemos renunciado al control estratégico, pues exactamente igual en el alimentario. Y esto va a llevar a que en menos de una década seamos absolutamente dependientes. Esto es así, la situación del campo español. Mira, un dato simplemente, la edad media del agricultor español, María José, la edad media es 61,4 años. Pues un chavalote. Bueno, que la gente con 60 años ahora es muy joven, quería decir. Sí, sí. Pero desde luego no será trabajando en el campo. No, pero claro, tú me contarás qué futuro tiene eso. Solamente el 15% de la población, solo el 15% de la población rural que se dedica al campo es menor de 35 años. ¿Qué futuro hay? Ya te lo digo yo, absolutamente ninguno. ¿Por qué? ¿Esto lo ignora Bruselas? ¿Esto lo ignoran los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea? En absoluto. Esto obedece a un plan preestablecido. Esto lo ignora el gobierno de España que era el que te faltaba. Sí, sí, claro, claro. Van a destruir el sector agrario en Europa. Fernando, nos tenemos que despedir. Nos quedan muy poquitos minutos y necesito repartir juego entre los tres invitados que están en el estudio. Reparte, reparte. Muchísimas gracias, aunque te voy a dar una idea para el tema de la alimentación. Lo mismo, podemos comer carne con impresora 3D. Sí, o grillos. Qué horror, Fernando. La verdad es que nos has dado el fin de semana. Gracias, querido mío. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente. Y como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración en El Mundo al Rojo. Gracias. Un saludo. Bueno, he bromeado con la 3D, pero... Haciéndose con impresora 3D y los torrendos de Soria. Ay, calla, calla. No me hables de torrendos hasta ahora de la noche. Yo creo que esto es una consecuencia de la política climática en la que nos hemos embarcado a nivel mundial, en la que el hombre está al servicio de la pachamama. Es decir, una cosa es que haya que cuidar el entorno, evidentemente, y que es posible la conservación y el desarrollo es posible, pero ahora mismo esta política mundialista, globalista, ha decidido que el hombre es enemigo de la tierra y entonces hay que sacrificar población. Y dentro de ese sacrificio de la población significa que hay que producir menos alimentación. Para reducir, sencillamente, la población que está sufriendo toda la política agraria comunitaria, pues precisamente una política climática demencial en la que el centro no es la persona, el centro es la pachamama, el clima es lo que, bueno, pues al dios clima tenemos que sacrificar a seres humanos y entonces habrá que sacrificar al agricultor, habrá que sacrificar al ganadero, habrá que sacrificar al pescador, habrá que sacrificar porque es la pachamama, la diosa a la que hay que rendir cuentas. Y volvemos a lo mismo, un marxismo en el que enfrentas, el hombre puede perfectamente desarrollarse y conservar el medio ambiente perfectamente y sin embargo ellos consideran que no, que si el hombre crece, se desarrolla inmediatamente se acosta de degradar el entorno natural en el que está. Eso no es cierto, lo mismo que no es cierto que el hombre y la mujer tengan que estar en competencia, que el blanco y el negro tengan que estar en competencia, no, no, si es que se pueden hacer políticas precisamente pues oye de hermandad y precisamente en este tema se puede conservar y desarrollar. Ese es el secreto, esa es la línea. Si me permites que creo que vas a aplaudir la moción, no quiero que despidamos este programa sin compartir con ustedes una noticia que tampoco es que me sorprenda enormemente pero desde luego me llena de enorme indignación y desde luego si esta es la inclinación y el rumbo de España yo personalmente que paren que me bajo. Miren, los de Shortu que son los de Otegi, el colaborador necesario con asesinos de los que pegaban un tiro en la nuca de manera cobarde, a muchísimos socialistas también, también del PP, también socialistas, esta gentuza, esta gentuza miserable, estas ratas, esta basura humana, saben lo que hacen, en Shortu parece que le van a cantar el cumpleaños feliz a un asesino que es una lástima que siga respirando que mató a cinco personas. Lo quitaba, no sale salpullido, pero quería decirlo, es que me parece una vergüenza, es que me avergüenza, María José, esto no puede ser, faltaría más Luis, María José, de España uno nunca se debe bajar, nunca, tenemos que presentar permanentemente batalla porque no pueden ganar los malos, y los más malos son estos, que entre otras cosas por cierto cantan fatal, pero no podemos permitir, no podemos declinar la batalla permanente contra estos individuos, que son los peores de todos. Es alucinante, que siga ocurriendo esto es alucinante, pero ocurre, es una vergüenza. Pero volvemos a lo mismo, porque el gobierno del Partido Socialista tiene un proyecto y en ese proyecto solamente se puede llegar a concluir con criminales, con asesinos, con ladrones, con delincuentes, con criminales, es que tienen un proyecto y los socios que necesitan para ese proyecto pues evidentemente tienen que ser los que son, por eso toda la gente de bien, independientemente del partido o de las ideas que tengamos, y estoy totalmente con Luis, tenemos que defender España porque España es la única garantía de libertad, de libertad, de igualdad entre todos los españoles. Donde no está España, donde no está presente España, donde se persigue España, no hay libertad, no hay igualdad, no hay justicia. Esa es la realidad de las provincias frasongadas, esa es la realidad de Cataluña, donde se expulsa o se quiere expulsar el ser español, ahí no hay libertad y no hay igualdad y no hay justicia. Los malos no pueden ganar y estoy totalmente de acuerdo con Luis, porque tenemos que luchar y que los malos no nos gobiernen, pero eso es así. ¿Pero qué clase de país tenemos que se puede hacer estas manifestaciones públicas felicitando el cumpleaños a dos tíos que han matado a cinco personas? Que no están, que no están, que no se les puede llevar, no se les puede llevar a las flores más cerquita. Qué barbaridad, la verdad es que es vomitivo, da mucho asco, son asesinos, los asesinos tienen que estar en la cárcel y si pudiera ser en cárceles que no fueran españolas, mucho mejor, más que nada por no pagarlo. Es que me he enterado que cuestan 30.000 euros al año, grosso modo, que digo yo que las familias son más y se apañan con menos. En la sociedad siempre hay un número determinado de personas que son locas, son dementes o son malos, es que nunca debemos olvidar que hay maldad, que es que hay gente mala, o sea, aquí en Tombuctú, en Rusia, en Nueva York y en Chichinat y en Suiza, quiere decir, donde están... En Suiza también, en Suiza, no es la gente. Quiere decir, que hay gente mala y gente mala como esta que hemos visto felicitando a estos asesinos y a estos canellas que mataron a cinco personas y que afortunadamente creo que todavía están en la cárcel. Esperemos que no sea por mucho tiempo a raíz de la ley de la amnistía que va a promulgar este gobierno que probablemente la utilicen para sacar a alguno de los asesinos que están en la cárcel. Pero eso era la calle. O sea, a mí la iniciativa privada la verdad que me da igual porque quiero decir, cualquier loco puede hacer cualquier cosa en este país pero es que esto estaba en la calle. O sea... El país va a estar en la enferma. Bueno, pero es porque es... Ahí voy. No a la iniciativa privada sino a que eso es una manifestación pública en un país que yo pago con mis impuestos. Claro, pero porque no hay libertad. Hoy en día en las provincias de las Congadas no hay libertad. No hay libertad. O sea, la gente no te habla de política, no habla de sus ideas porque realmente ETA sigue existiendo. Y ahora no te matan de un tiro en la nuca pero te pueden pegar una paliza te puedes perder el trabajo te pueden hacer la vida imposible le pueden pegar a tus hijos te pueden pinchar las cuatro ruedas te pueden prender fuego al coche es que esas cosas pasan. Esas pequeñas cosas. Esas cosas que dicen que no es terrorismo pero es terrorismo porque es utilizar la violencia para doblegar a todo aquel que sea disidente y para alcanzar el poder político. Es que eso es lo que está pasando ahora mismo en las Congadas. Es cierto que ya no te pegan un tiro en la nuca que no quiere decir que dentro de unos años si de repente ya no están en el gobierno con el Partido Socialista y vean que no consiguen lo que querían pues vuelvan otra vez a asesinar porque no asesinaban por asesinar asesinaban para tener el control político. Ahora mismo lo tienen. Se lo han dado. Se lo han dado. El Partido Socialista. Si pasado mañana lo pierden pues no es gente que tenga un mínimo de ética que diga matar es malo. No, no. Si yo mato a una persona porque es disidente de mis ideas políticas está plenamente no lo he matado lo he ejecutado que es el eufemismo que utilizan los ETA no lo he asesinado lo he ejecutado. Y recordar todavía en estos momentos que hay si no me equivoco 359 asesinatos de ETA sin esclarecer. Es decir que tenemos todavía una deuda pendiente con las víctimas que fuimos todos. Las víctimas de ETA fuimos todos los españoles. Aquellos que desafortunadamente fueron asesinados aquellos que fueron heridos y aquellos que tuvieron que emigrar vamos que salir del país vasco más de 100.000 personas que cambiaría mucho totalmente cambiaría mucho el censo cambiaría mucho el resultado de las elecciones allí si todavía estuvieran estas 100.000 personas o hubieran vuelto. Hasta este punto hemos llegado muchísimas gracias David Gómez que se estrenaba hoy espero verte de nuevo muchísimas gracias Juan de Dios como siempre el chico de los viernes Luis también muchísimas gracias ¿Has visto que estilismo lleva el señor Luis Magán? No, no, perdón el estilismo ya llevo yo mirando desde que ha empezado el programa Incluso cuando camina que yo no veo caminar Pedazo de estilismo Ahí así está muy bien Señoras, señores muchísimas gracias por acompañarnos Vale, las cosas no estarán bien pero somos una gente muy grande así que arriba los corazones a disfrutar del fin de semana que tenemos una España muy hermosa el lunes aquí como un clavo ¿Quién? El titular del programa Jesús Ángel Rojo por cierto no se lo pierdan no tienen ni idea la semana que va a tener lugar aquí en este plató en Distrito TV y en El Mundo al Rojo de infarto buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!